Y ya están aquí preparadas las primeras ofertas de empleo de la tarde. Arrancamos en la isla de Lanzarote, porque en Arrecife se están buscando cocineros. Para el puesto se pide una experiencia mínima de un año y formación en higiene alimentaria. Además, para este puesto de trabajo se requiere pericia en la elaboración de desayunos, almuerzos y cenas, así como que sean personas organizadas en el espacio de trabajo. Importante, oferta de empleo, así que tomen nota. Y ahora nos vamos hasta la isla de La Palma, porque en los llanos de Aridane se están buscando carpinteros especializados en aluminio, metálico y PVC. Concretamente, un oficial de primera que tenga tarjeta profesional de la construcción y, si es posible, formación en prevención de riesgos laborales, así como el carnet de conducir de tipo B, para poder desplazarse. Sí, porque seguimos ofreciéndoles ofertas de empleo y de crecimiento profesional. Y esta vez nos vamos hasta la isla de La Gomera, porque en San Sebastián se están buscando trabajadores sociales. Para el puesto se pide experiencia en mediación familiar y también un título de FP en trabajo social. Si además tienen buena disponibilidad horaria y carnet de conducir, estupendo para este puesto de trabajo. Y nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife, porque concretamente en el tanque se están buscando conductores de camión. Para el puesto se requiere una experiencia de un año y formación en las siguientes categorías. Que van a haber autorización para transportar animales por carretera, cualificación para transportar mercancías y el permiso de conducir del tipo C. Si algunas de estas ofertas creen que pueden ser para ustedes o cualquier otra de las que han visto durante la tarde, ya saben que tienen dos vías indispensables. La primera, descargarse la aplicación móvil del Servicio Canario de Empleo. O la segunda, entrar ahora mismo en el enlace web del Servicio Canario de Empleo. Pinchar en servicios y después en oferta de trabajo. No nos cansaremos de repetirlo, la oportunidad está ahí, lo que tienen que salir a buscarla.